Bueno, esto lo voy a subir a YouTube ¡Ay por Dios! ¿Cuántas fogatas tenés vos? ¿Cuántas fogatas tenés vos? Estoy nervioso Nervioso Empezó acá A ver ¡Vamos! En el último Yo no, yo me estaba Tenía 12, 6 fogatas Las puse y me tomé el ¿Cómo se llama? ¿Ah? Dale, dale Espero que les haya gustado Si es así, nos vemos Bye Bye